Venga, ¿y usted no está buscando trabajo? Véngase para acá, ¿no? No se preocupe por los gastos que aquí dice que le cubren todo. ¿En serio? ¿Y así sin entrevista ni nada? ¿En serio? ¿Así de fácil? Pues es como que están buscando gente rápida. ¿Sabía que la trata de personas es una problemática que tiene cerca de 2.5 millones de víctimas a nivel mundial? Así lo reporta la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En Colombia, la misma organización reportó que entre el 2020 y 2022, el 68% de los casos de trata de personas tuvo como fin la explotación sexual y que más de la mitad de las personas pertenece a estratos 1 y 2. Es por eso que se han puesto en marcha la creación e implementación de diferentes campañas sociales que contribuyen a la lucha y prevención contra este delito, teniendo en cuenta lenguajes y grupos poblacionales. Por todo esto, es súper importante fortalecer y difundir los canales de denuncia anónima y gratuita sobre estos posibles casos. Si identificas que tú o alguien que conoces está siendo víctima de trata de personas o está en riesgo de enfrentar este delito, ponte las gafas y comunícate a la línea de denuncia que se encuentra disponible a través del número 018-052-2020. Recuerda, ponte las gafas y denuncia. Recuerda, ponte las gafas y denuncia.